¿Qué es el volumen de las partículas? Según la teoría cinética molecular, los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y al azar. Este movimiento se modifica si las partículas chocan entre sí como en las paredes del recipiente. El volumen de las partículas se considera despreciable comparado con el volumen del gas. Entre las partículas no existen fuerzas repulsivas ni atractivas. Como último detalle, la energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Hola, muy buenas noches. Estamos en el año 1777. Yo soy Jacques Charles. He estudiado por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y he observado que cuando la temperatura aumenta, el volumen del gas también, y que al enfriarlo el volumen disminuye. Si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. Si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. La fórmula es, volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Muchas gracias. Yo, Robert Boyle, hoy, el 9 de noviembre de 1662, he llegado a la siguiente conclusión. Hay una relación entre la presión y el volumen, que se puede definir de la siguiente forma. El volumen final es igual a la presión inicial por el volumen inicial sobre la presión final. ¿Qué quiere decir esto? Con mi joven ayudante vamos a demostrarlo. Tenemos este dispositivo diseñado en el siglo XVII por Benjamín Franklin. No importa, lo diseñé yo, le harán de mi casa realmente. De acuerdo, lo vamos a demostrar. Lo siguiente. En una presión, acá tenemos un volumen X, que ejerce una presión X en este dispositivo. Lo que va a suceder es lo siguiente. Al aminorar el volumen, que es lo que va a hacer mi joven acompañante. Aminorar el volumen. Exacto. Vamos a notar como la presión más fuerte. La presión... Bueno, vamos a volver. No importa. Hay que inflarlo a más. No importa. Voy, por favor. Acá hay una presión X que está ejerciendo esto. Pero, en el momento que mi joven asistente aminore el volumen, vamos a empezar a notar como la presión sube. Esto claramente define que la presión es afectada por el volumen. Es decir, cuando la presión es menor, la presión es mayor, el volumen es menor. Es decir, cuando el volumen es menor, la presión es mayor. Muchas gracias. Hola, yo soy Joseph Luis El-Luzal. Acá estoy en el año 1800 y establecí la relación entre la temperatura y la presión de un gas en volumen constante. Establecí que a mayor temperatura, mayor presión y a menor temperatura, menor presión. También establecí la ley de que presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Gracias. La fórmula que surge a la combinación de la ley de Boyd y Chatz es la siguiente. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Gracias. 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 Gracias.